¿Cuál es el momento de patear? Y salir con esa mentalidad de buscar el partido, la actitud y conseguir el resultado favorable que era lo que necesitaban. Y la verdad que Javi no ha hecho, que habíamos hecho bien las cosas. Lo que pasa es que por ahí nos encontramos mal parados, Laura, por la ansiedad de querer abrir el marcador. Ellos tenían un excelente delantero y bueno, pudo sacar su ventaja. Hoy en día somos 16 que nos tocó estar y tenemos la misma actitud. Y los compañeros que están afuera están apoyando el doble y estuvieron y siempre están apoyando. Fijate que estaban al lado de peloteros, alcanzapelotas y siempre con toda la predisposición y apoyándote. Seguirte lo mejor para lo que viene y que puedan sellar ese boleto a la próxima ronda más adelante. Sí, yo quiero que en la próxima fecha tengamos la suerte de salir nuevamente victorioso como hoy. Y ya empezarnos a caminar con cara un poco más tranquilo sabiendo que tenemos una pequeña ventaja. La verdad que es un grupo muy difícil, los cuatro equipos son duros y esto es así. Hoy te levantaste bien, tuviste la suerte de darlo vuelta, mañana no sabés. Entonces bueno, siempre con esa actitud, como todo el plantel viene manejando, de ser positivo y querer sacar las cosas adelante. Muchas gracias. No, gracias a vos.